¡Escucha eso! ¡Ok! Los creadores de esa canción, eso fue cuando estaba cumpliendo año Nuestro amigo Gustavo Enríquez Muchísimas gracias por estar con nosotros Y ahora es el creador Muchísimas gracias por haber hecho esa canción Para todos ¿Cuál Oveja Negra? Ah ya Gracias por haber hecho esa canción Para la gente de En Contacto y para todos los guayaquileños Y usted también gracias por haber colaborado Nuestro queridísimo Oveja Negra El Man Póngase el micrófono, saluda al público Vaya ahí, vaya ahí Así es Igualmente queremos decirte Que esa canción está hecha con el mayor De los cariños que se puede tener Para un programa tan pero tan original Como es este, entonces lo hicimos Súper, súper concentrados Originales, con Oveja El Man Que vaya ahí con el tema Para tener un cartel Para que ponga 10 o 9 Allá dice por lo menos dos palabras Vaya ahí, vaya Sabes que me gustó la tiradina Pero que hecho que yo Y aquí, vaya ahí, vaya ¿Qué le pasa? No, lo que pasa es que me cogen medio dormido ¿Qué le pasa? Me cogen medio dormido pero ya le he dicho Me ha cogido a cargo el negro el día de hoy Pero bueno, está bien, está bien Yo lo amo, yo lo amo Yo lo amo así como él me ama a mí Y le mando muchísimos abrazos A todos esos reggaetoneros Un abrazo muy grande Usted también Ok Estamos listos muchachos Cuño, ¿síbe un reportaje de Perú? No, es chino, es chino Ok, perfecto Es colombiano, es colombiano Ok, estamos listos Ñaño Mi hermano Nosferatu Sí, ok Nosferatu Él le dijo, yo no Vamos a escuchar Negro loco Te saludo Guayaquil Voy a contacto En contacto Guayaquil Cosmopolita Puerto hermoso principal Con su gente En Huacavica Cariñosos de verdad En contacto A Guayaquil La mañana alegrará Decisiones Y optimismo Eso es ya tradicional Richard Ursula Y la flaca Compaginan de verdad Visitando Los rincones Hermosos de mi ciudad Solidarios Con su gente Siempre en la comunidad En contacto En las mañanas Nadie nos quiere cambiar Este es un favorito Yo voy a dejar de ir aquí En contacto Desde el centro Norte o sur En cualquier rincón Del Guayas En contacto Junto a ti A tu lado Guayaquil Voy a contacto David Charkin Respect En contacto Guayaquil Perfecta combinación Lo eligen Y lo prefieren Calida en televisión Guayaquil De mis amores Perfecta combinación De la mano Los mejores Tradición En Ecuador Oye María Teresa En contacto Guayaquil Úrsula Perfecta combinación La mañana alegrará En contacto Matinal En contacto Guayaquil Perfecta combinación Pa' que lo grabe Mi hermano Oveja negra Te lo traigo El reggaetón En contacto Mucha algarabía Es diversión Es exacto Que viva Guayaquil Te lo digo en el acto Mano arriba Que traje el programa De impacto Y de nombre en contacto Te quita el estrés Con la locura De rechazo Otra vez María Teresa Que de lo que está bien Y si te hafrido Estoy seguro Que el curso La te tiene conmigo Otra vez Que viva Guayaquil Que en vivo Césped Puta vuelta Y tu me renegra Esta vez Ya tienes detenido El mejor programa Se llama Conta con peligro Oye El mejor programa De la mañana Contacto Guayaquil Un aplauso para Gustavo Enrique Oveja negra Vendame las luces Por favor Un aplauso para Gustavo